Buenas damasquinos, aquí estamos en una nueva serie del canal y aprovecho que la introducción no tiene palabra ninguna para comentaros una cosilla y es que básicamente vamos a cambiar a partir de ahora un poco lo que hemos estado haciendo en el canal. Bueno, a partir de ahora entre comillas todavía no va a llegar el 100% de los cambios pero más adelante va a producirse así, va a ser así el canal, semanalmente vamos a tener una serie diaria de su vida diaria con modo historia, una segunda serie que va a ser como ésta, como en este caso el Age of Empires III, que va a ser un juego sugerido por un suscriptor, haremos una serie, lo que dure ese juego, si lo veo para serie, si no lo veo para serie pues será un capítulo suelto y una tercera cosa que será simplemente los directos. El tanque online lo vamos a quitar de la modalidad, el sistema que hemos estado haciendo hasta ahora de tanque online no me termina de convencer, lo que voy a hacer es reducirlo a un vídeo por semana que va a ser los domingos y en ese vídeo haré el reto que me hayáis propuesto y bueno, simplemente pasarlo bien. Y bueno, este juego me lo sugirió, alzalo, alzalo, que siempre me confundo con su forma de pronunciarlo y bueno, espero que os guste, la verdad es que es un juego que en principio yo le tenía muchísimas ganas, gráficamente estáis viendo que no es nada brutal, está en gráficos máximo si mal no recuerdo, y no es nada brutal, pero bueno, como juego la verdad es que es bastante entretenido. Está muy centrado en lo que son las guerras de cecesión esta norteamericana, pero aún así podemos manejar a los españoles y de hecho son bastante bestias. Tiene un modo campaña que obviamente no vamos a jugar, ¿por qué? Pues porque a partir del vídeo de este fin de semana me ha quedado claro que no queréis tantos juegos con modo serie porque alguno de vosotros queréis jugar esos juegos, ¿vale? Entonces veis, esta es nuestra ciudad y esta ciudad se va a ir evolucionando poco a poco conforme vayamos avanzando en el juego, ¿vale? Nos van a ir dando puntos de experiencia que nos van a dejar cambiar ciertas cosillas. En este caso pues tenemos la catedral de Florencia, si mal no recuerdo, y esto es muy reconocible para mí porque esto es la Torre del Oro, esto lo incorporaron al Age of Empires en el Age of Empires 2 de Conqueror, era una maravilla que creaba solamente el Imperio Español y me hace gracia, ¿no? Porque, bueno, me gusta, me gusta que eso esté así. Vamos a jugar en modo escaramuza, ¿vale? Personalizar, ¿eh? ¿Qué es esto? Yo os digo, no lo he usado mucho, no, esto no es lo que yo estaba buscando. Creo que era aquí. Vale, sí. No vamos a jugar por equipo, edad de los descubrimientos, nómada, posimperial, ostras. Podríamos darla a nómada y así empezamos con la de estos más, con menos cosas. Mapas, mapa estándar, por ejemplo. Supremacía, la forma estándar, comienza sin nada, y vas consiguiendo recursos, ok. Y dificultad, vamos a dejarle así. Velocidad media, grabar partidas, sin equipos, no quiero que haya equipos. Y nosotros vamos a hacer España, no podemos cambiar esto, me parece. ¿Vale? Nuestra metrópoli de Sevilla, somos azules, sí, me gusta ese color, y en principio, listo. Va a ser capítulos de unos 20-25 minutos porque también me habéis dicho que os gustan los vídeos así, no excesivamente largos, pero tampoco demasiado cortos. Y estamos jugando, pues no sé contra quién. Vale, vamos a generar esto aquí, vamos a subir un poco el volumen. Tú empiezas a explorar. Y como estáis viendo, no tenemos nada, partimos sin nada. Por eso nómada. Vale, yo es la primera vez que juego con esta modalidad. Vale, abrimos fuego contra esto, porque esto es un tesoro a si os dais cuenta. ¿Vale? Podemos descubrirlo. Venga. Estos serán cosas que vayamos cogiendo, ¿vale? Ya el enemigo está cojiendo. Ah, no. ¿45 monedas? No. ¿30 monedas? Vale, vamos a seguir explorando el mapa. En este juego, en el Age of Empire 3, antes había más recursos, ahora solo hay comida, madera y oro. Pero antes, vale, estos recursos tienen que ser bastante más grandes. Vamos a dejar este pringado por aquí. Bueno, no. Vamos a seguir moviéndonos. Así exploramos. Vale, esto nos interesa. Nos interesa, pero no tengo madera para construir, porque estos son cosas que nos van a la punta de experiencia. Vale, aquí hay otro de estos suelto. Genial. Ah, digo, ya tenemos esto. Con lo cual lo que vamos a hacer es establecer aquí un par de estos. No. Me cago en la leche. Se me mueve súper rápido. Vamos a ver. Necesitamos madera, ¿no? ¿Madera? Uh, mierda. Me he perdido. Eh, 250. Sí, efectivamente. Necesitamos madera. Por lo tanto, a vosotros los dos. Os pongo aquí. Tú, a por el oro. Y tú, a por comida. No, de hecho, leñador. Vale, si os dais cuenta, en este juego ya no hay... Que en este juego, si os dais cuenta, vamos a ver dónde está nuestro pringado. Vale, cuando esto se cargue, capacidad, perfecto. Ya le podemos pegar un tiro, lo destrozamos, que esto es lo que está defendiendo el tesoro. Podemos ya recuperar el tesoro. Y eso son cosas que nos vamos encontrando por el mapa y nos nos vamos quedando. Yo creo que es una especie de lo que antiguamente era la reliquia, solo que un poco distinto. Vale. ¿Y esto? Eso no sé lo que le eché. Que eso, que si os habéis dado cuenta, si le damos a los campesinos... Bueno, vamos a ir sacando campesinos. Necesitamos más madera. Si le damos a los campesinos, ya no hay para crear un centro minero. Tampoco hay para crear un aserradero. Y bueno, pues eso es porque en este juego han cambiado un poco el... Digamos el... Vamos a crear esto, que esto nos va a dar puntitos de experiencia y esa experiencia podemos traducirla en chisme de esto. ¿Vale? En pedir cosas a la colonia inicial, que es Sevilla. O sea, a la ciudad inicial, que es Sevilla. Vale. Muy bien. De hecho, vamos a empezar así. Que vayan generando cosas ahí arriba. Venga, terminate. Por aquí empezará a pasar un carruaje y nos empezará a dar experiencia poquito a poco. Cuando esto llegue aquí arriba, tenemos una... O sea, esto se pone en uno. Si vuelve a subir, se pone en el dos. Y serán cartas que podremos coger de aquí. ¿Vale? Estas cartas, pues te dice que solo se envía una vez. Por lo tanto, solo podemos usarla una vez, que es la que la estamos usando. En el momento en el que la hemos usado, ya no podremos volverla a usar. ¿Vale? Y ahora mismo el puesto nos está dando experiencias. 74 experiencias cada vez que pase... ¡No, no, 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 no! ¡Que la hemos liado! Quita, 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 quita. ¿Esto qué es? Vale. Creo que me voy a cargar un tío de estos. Vamos. Venga, venga, venga. Y... Y... Abre fuego. ¿Veis? Queda muy rollo... Pues conquistador español. Podemos hacer zoom. ¿Veis? Esto no se puede hacer antes. Según tengo entendido, se puede girar la pantalla. La verdad es que no tengo ni idea, porque a mí no me han dejado hacerlo nunca. Vale. Generamos un... No. ¿Qué nos falta? No hay espacio. Vale. Si no hay espacio, necesitamos... Casas. 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 Vale. ¿Tú dónde estás? Pringao. Vale. Le queda todavía. ¿Veis? Pasa. Nos da 74 experiencias, que es lo que nos están dando aquí. Y esa experiencia lo que hace es subir esto de aquí. Cada vez que matemos a gente, destruyamos edificios y bla... Eh... Se genera la experiencia. Y bueno, vamos a ver si hay suerte y conseguimos ganar esta partida. No sé lo que va a durar. Ya os digo, le he puesto... Creo que la opción más larga que hay. Espero que alzalo, o alzalo, mejor dicho, esté contento. Vale. Vamos a generar... Yo creo que comida. Vale. Y esto nos da... Los aldeanos obtienen monedas por plantaciones. No tenemos plantaciones, así que... Vale. Pero podemos generar una plantación. Molino. No. Necesitamos más dinero. Y aparte, no podemos... Bueno, tendríamos que evolucionar. Necesitamos comida. Con lo cual tú vas a ser cazadora. Pues bueno, podemos generar un corral. Casi mejor. Vale, 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 vale. Y en el corral lo que haremos, obviamente, será... Bueno, ¿dónde está el tipo este? Ya puedes matar a otro. Venga, venga. Vamos. Destrozala. Vamos. Venga. Muy bien. Que eso, que no queda muy realista que los soldados... Vale, esto es... Es el explorador enemigo, ¿vale? Que por lo que estoy viendo también es español. No sé, no me da tiempo. Que... Vale, vamos a generar ovejitas. Porque las ovejitas es lo que nos va a ayudar a que esto sirva de algo. Vale. No tenemos trabajadores inactivos de momento. Genial. El perro no sé para qué sirve, así que... Perro de guerra. Supuestamente se peleará contra otra gente. Digo yo. Será como un soldado, ¿no? Que sale un poco más barato. Vamos, de hecho tenemos aquí un perro. Pero el perro no ha atacado al otro bicho. Con lo cual no sé para qué sirve. Si sabéis jugar al Age of Empires 3, si sabéis para qué sirve ese perro, pues me lo dejáis en los comentarios. Vale, vamos a seguir. Aquí no había antes una persona que estaba construyendo. ¿Ya no? Bueno, pues nada. Le damos a uno. Bien. Todavía no. Me cago en la leche. Vale, es que hay un tipo. Pues esta se va a venir para acá. Y tú lo que vas a hacer es madera. Es que de verdad la madera es súper importante en este juego. De hecho, casi que vamos a generar más comida. Vale. Esto es lo que hace es lo típico. Va matando a la oveja y después te la comes, ¿no? Vale. Matamos a este tipo. Venga, venga. Vamos, 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 vamos. Y ahora seguiremos explorando, no os preocupéis. Vale, genial. Ya está libre. Con lo cual... Vamos. Hayo tomates. Vale. Vamos a venir para acá. Y vamos a construir aquí otro centro de esto. Porque esto nos va a dar más experiencia. Vale. ¿Tú estás haciendo algo? Sí, supuestamente está haciendo cosas. Aunque no se ve muy trabajadora la señorita, pero bueno. Vamos a generar un nuevo aldeano. Tenemos un límite de población ahora mismo de 30, ¿vale? Necesitamos 800 de comida. Con lo cual, en el momento en el que eso llegue a 800, podremos generar... Un nuevo... O sea, una nueva era. Que nos va a permitir hacer algunos edificios más. No sé si sabéis cómo funciona el Age of Empires, pero básicamente funciona así. Es muy divertido, la verdad. Bien, se ha generado. Vamos a ver si podemos generar exactamente... Un puerto. Nunca ha generado puertos en este juego, con lo cual no sé exactamente si se puede generar en cualquier lado. O si incluso vamos a seguir paseando con el personaje este. A ver. Tú ya estás. Venga, le queda nada. En el momento en el que esto esté cargado, nos cargamos a esta gente. ¿Y esto qué nos da? No lo sé. Vale, ya. Dispara. Dispara, dispara, dispara. Muy bien. Nos retiramos, para que no nos ataquen. ¿Veis? Ya nos están dando 75 por 2 de experiencia. Vale. Genial. Nos ponemos aquí. Venimos para acá. 13 minutos. Vale, nos quedan 10 minutines de partida. Voy a hacerlo. Pues yo creo que sí, ¿eh? Vamos a generar el puerto aquí. Ahí. Y del puerto sacaremos barcos que se dedicarán a pescar y ya tenemos alimento de ahí. Vale. Aquí el recurso que más se gasta es la madera y después el dinero, porque estos son minas. ¿Vale? Aquí hay un enemigo que está parado. Vale, 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 vale. Nos están haciendo una charranada ahí. Así que vamos a generar aquí esto. ¿Vale? Una torre de protección. Que en este Age of Empire son bastante mejores que en el antiguo. Vale, construido. Necesitamos más madera. Pues, madera. Bien. Vamos a generar unos cuantos barcos. Aquí. Sí, sitio de pesca. Perfecto. Yo creo que vamos a empezar a explorar con el perrito. Y así vamos viendo el borde de la isla. Porque no sé si es una isla realmente o... O sea, si todo el mapa es una isla y todo esto será agua o cómo va eso. Hay un montón de... Esto es comida. Vale. Bueno, vamos a ver si esto está trabajando. Creo que no. No lo sé. No estoy seguro de si está trabajando o no. Vale, ya puedes disparar. Pues abre fuego. Lo haré. Lo haré. Ostras. La edad colonial. Mierda. Vale. Vamos a intentar avanzar a la edad colonial. Vale. Esto nos da dos colonos. Halcone de... Venga, esto. Uh. Vámonos, vámonos, vámonos. Que se me cargan al señor este. Devolvemos el perro ahí arriba. Podemos generar la campana para hacer que todo esto ataquen a esta gente. ¿Vale? Que chungo. Vamos a sacar a un aldeano. Y el aldeano lo que va a hacer es generar una torre aquí. No, 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 no. Esta torre fuera. Que no, que no, que no. Que no la quiero. Necesitamos... Protección. ¿Y cómo protegernos? Con una muralla. Yo soy el rey de las murallas. No sé si lo sabéis, pero... Siempre me ha gustado poner murallas en todos lados. Así que vamos a generar aquí una murallita. Y... Una murallita. ¿Vale? 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 Bien. ¿Todos a trabajar? Bien. Seguimos avanzando hacia la edad de los descubrimientos. En el momento en el que avancemos hacia esa edad... Podremos tener... Más cosas. ¿Vale? Tenemos un... Voy a hacerlo. Una cosa que vamos a poner aquí. No lo he usado muy inteligentemente, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a cargarnos otra vez a esta gente. Venga. Aquí hay otro tesorillo. Otra. Madre mía. ¿Vale? Generamos... Tropas. Y... Vale. Necesitamos ir a la ciudad y generar un de estos y piqueros. Vale. Nos están atacando. Esto no me ha dejado evolucionarlo. 17 segundos. O sea, 17 segundos. 17 minutos. Vale. Yo creo que ya podemos hacer esto. Y a ver qué nos encontramos aquí. Venga, venga, venga. Armadillos. ¿Qué? Ah. Experiencia. Vale. ¡Oh! ¡Qué caca! Vale. Esto ya está. Vamos a generar tropas. 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 Vale. Estos son cuartelillos. Con lo cual necesitan... ¿Dónde está la persona que está sin trabajar? Vale. Viene para acá. Y genera aquí... Esto. Vale. Quiero emurallar todo el recinto porque yo me protejo así. Siempre funciona así, la verdad. Vale. Y esto está al agua. Muy bien. Ya está. Por tanto... Esto... Lo puedo plantar aquí. Y a este... Lo puedo plantar aquí. ¿Vale? Ya tenemos el... Este protegido entero. Hay gente sin trabajar. Este está así sin... Sin hacer ni el huevo. Pues se va a venir para acá. Y va a generar aquí una torre. Ojo. Que hay límite de torres. ¿Vale? O sea que tengamos cuidado con... Con el tema de las torrecitas. ¿Vale? Podemos generar un par de barcos. Pues no. No tenemos dinero. O sea, madera. Os lo dije. Es importante el tema de la madera. ¿Vale? Vale. Hay uno aquí sin trabajar. Pues le vamos a dar a que vaya por oro. Vamos a generar aquí una puerta. Mierda. Vale. Una puerta. Y aquí otra puerta. Y tú te vas a poner aquí otra puerta. Y esto cuando se genere por aquí... Pues generaremos aquí otra puerta. ¿Vale? Bien. Vamos a ver qué más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Esto creo que se podrá evolucionar. O sea. Esto no se puede evolucionar todavía. Pero vale. Necesitamos más aldeanos. Mierda. No hay espacio. No hay espacio. Vale. Pero hay aldeanos sin hacer nada. Con lo cual podemos generar ya aquí más casitas. Mierda. Hay otro sin hacer nada. Bien. Pues tú te vas a venir aquí. Hay otro sin hacer nada. Bien. Pues te vienes para acá. Y lo mismo. Madera. De hecho vamos a poner la madera por aquí fuera. Vale. ¿Dónde está nuestro... Este? Le damos a control 9. Y vamos a explorar la vía esta entera. Porque si hay una vía de suministro que sea un poquito más larga. La verdad es que nos interesa. Vamos a guardar. Guardar, 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 guardar. Esta es la prueba que hice. Pues le vamos a... Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle... Por ejemplo... Eh... Alzalo. Alzalo. Perfecto. Guardamos. Y... Vale. Aquí está nuestro este. Muy bien. Amigos, ya se han llevado la... Sí. Ya se han llevado el tesoro que había por aquí. Joder, qué rápido, eh. Vale. Podremos evolucionar esto aquí. Porque esto nos va a dar... En lugar de experiencia podemos hacer que un centro nos dé experiencia. Y otro... Hay un trabajador sin hacer nada. Bien. Así. Vale. En principio está bastante bien. Yo creo, vaya. No sé. Comercial. No, lo que quería era esto. Vale. Esto no puedo hacerlo todavía. ¿Qué necesitamos para evolucionar? 1200 y 1200. Ustras. Pues... Incluso a mí me sorprende tu ineptitud a la hora de recoger tesoros. ¿Cuál es su comando? Sí. Mierda. Vamos a seguir buscando esto. 22 minutos. Esto ya es territorio enemigo, ¿verdad? Sí. Napoleón. Correcto. Vale, 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 vale. Vale, ya podemos construir esto. Lo que pasa es que ese probablemente nos lo terminen quitando muy rápidamente, ¿vale? Nada más que se termine de construir. Mira. Este nos está dando eso. Pues necesitamos más madera. Vamos a pedirle madera. Nos va a dar 74 de madera. Y aquí tenemos otro que se va a terminar de construir y ese lo vamos a pedir también madera. Porque ahora mismo es lo que menos estamos generando. Estas son cosas que así nos la están regalando de gratis, ¿vale? Vamos, vamos, vamos. Esto se podrá evolucionar hasta un tren, ¿vale? Lo que pasa es que no es la idea en la que estamos. Bien. Vamos a lanzar a este hombre por aquí. Y en principio, ¿vale? Tenemos estos aquí. Son tropas. Estos son mosqueteros, ¿no? Bien. La verdad es que en principio creo yo que vamos bastante bien. ¿Podemos generar un barco ya? Sí. Los barcos estos grandes también pescan, creo. Creo. No estoy seguro. No estoy seguro, la verdad. Bueno. Dejadme abajo en los comentarios lo que queráis dejarme para el próximo capítulo. Si pensáis que debo de funcionar de otra manera. Y nos vemos el próximo día, ¿vale? Que viene siendo mañana. Buen camino.